Hoy inició la semana del fútbol en Cancún, Quintana Roo, la cual es organizada por la Liga MX e involucran equipos de primera y de la ascenso en múltiples actividades. Los directivos de los distintos equipos de la ascenso de la Liga MX arribaron a la semana del fútbol en donde habrá conferencias, se dará el balance de la liga, la asistencia de los estadios, entre otras cosas. Mañana será cuando se haga oficial el traspaso de jaguares de Chiapas, pues Enrique Bonilla dijo que se tiene que vender debido a los distintos adeudos, el comprador tendrá que mantener al equipo en Chiapas. El miércoles iniciará el draft de la Liga MX, en donde ya se cocinan bastantes transferencias de jugadores, entre compras y préstamos, algunos movimientos que ya se hicieron solo se harán oficiales. Para el jueves se realizará el mercado de piernas de la Liga de Ascenso, en donde será vital cómo se reforcen las nuevas franquicias Loros de Colima, Potros de la Universidad del Estado de México y Tampico Madero. Para MBM Deportes, Jair Toledo.